Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes, en este momento nos encontramos en la cancha Cotraeco, donde se está llevando a cabo el tercer encuentro de reconciliación y por la paz, llevado a cabo por diferentes organizaciones sociales y excombatientes. En este momento nos encontramos con Jairo Reinaldo Cala Suárez, él es representante de la Cámara por Santander en el marco del Acuerdo de Paz, quien nos va a estar hablando de este importante evento. Jairo, buenas tardes, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja acerca de este encuentro por la paz. Muy buenas tardes para usted, para todos los habitantes de Barranca Bermeja. Este tercer encuentro por la paz, por la reconciliación, es un encuentro que tiene como objetivo aterrizar la paz, que la paz pueda llegar a los territorios a través de acciones, de encuentros deportivos, de encuentros comunitarios, pero sobre todo a través de transformaciones, que los gobernantes se puedan comprometer con los santandereanos, con los barranqueños a acabar las causas que originaron el conflicto, las desigualdades sociales, a resolverle techo, a resolverle salud, a resolverle educación a todos los habitantes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Jairo, cuéntenos cómo se ha desarrollado este evento, la comunidad cómo lo ha acogido. Este es un evento que ya es su tercer realización y creemos que cada vez, como podrás darte cuenta, acuden más personas, porque la paz y la reconciliación se hace entre todos los santandereanos y entre todos los barranqueños. Jairo, muchas gracias y pues bueno, este es el panorama que se vive en este momento aquí en la Cotraeco, en este momento se está llevando a cabo un encuentro deportivo como forma de resocialización y de paz en el marco de los acuerdos de paz que se han llevado a cabo en Colombia y por supuesto aquí en Barranco Bermeja. El deporte como una forma de paz y de reconciliación. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias y a Jaira Porras. ¡Gracias!